Cuando la bola viene con pared, me tengo que colocar bien detrás de la bola para que la bola me quede delante del cuerpo. Para eso, tengo que moverme con pasos laterales y colocarme detrás de la bola, siempre que la bola me quede delante del cuerpo. Y lo que decía antes, la preparación con tiempo, para que cuando la bola salga de la pared, yo ya esté con la pala preparada atrás y no deje todo para el último momento. Entonces, me viene la bola, preparo con tiempo y cuando la bola sale de la pared, yo ya estoy con la pala atrás.